Un joven en Bolivia recibió tremenda descarga eléctrica por tratar de jugar al electricista. Mala idea. Él se montó en el techo de su casa para separar los cables de luz que se habían juntado, enredado por el viento y lo habían dejado sin servicio. Así que trató de resolverlo por sí solo cuando estaba a punto de lograr su cometido una ráfaga de aire. Y se hizo que los cables se unieran dándole un corrientazo fatal que lo hizo caer al suelo. Al ver a mi mamá escucharla, que la gente se acuerde de ella, a pesar que son ya cinco años, me llena de... porque son días largos los que estamos haciendo, pero...